Por todos he sabido que en el CES de Las Vegas suelen presentarse muchas nuevas tecnologías. En el caso de Nvidia nos ha traído un nuevo driver con dos funciones bastante interesantes, una para jugadores de monitor y otra para jugadores de realidad virtual. Si quieres saber cuáles son estas dos funciones no te pierdas el vídeo y ya sabes si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual suscríbete al canal y si te gustó el vídeo dale al like. Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a hablar un poquito de este nuevo driver que ha presentado Nvidia en el CES 2020 de Las Vegas. Un driver que viene para mejorar considerablemente, pues efectivamente, su propio software y también la nueva arquitectura Turing, es decir, toda aquella que lleva las RTX. Y es que hay dos opciones que vienen incluidas que nos van a hacer la vida un poquito más fácil a todos los gamers. En principio hay una que es la de poder limitar los frames por segundo en cualquier videojuego. De esta forma vamos a conseguir que el juego sea mucho más estable. Son opciones que normalmente vienen añadidas directamente en el propio juego en el apartado de opciones o configuración, pero desde ahora podremos hacerlo directamente desde el panel de control de Nvidia si no tenemos esa opción directamente en el juego. También se solía hacer de forma externa con otros software como por ejemplo el Riva Tuner y otros más. Pero ahora vamos a tener esa opción directa de hacerlo con el driver. Simplemente le tenemos que dar al panel de control de Nvidia, irnos a la parte de configuración en 3D, buscar el juego en concreto y limitarlo. Pero bueno, no solamente se queda esto aquí. Hay una mejora que es bastante importante sobre todo para los juegos de realidad virtual, que creo que es principalmente el motivo por el que venís muchos a este canal. Y es que por fin se ha activado el VRS, Variable Rate Shading. Es básicamente una opción que traen todas las tarjetas gráficas Turing para mejorar considerablemente el rendimiento de los juegos en realidad virtual. De esta forma lo que vamos a conseguir sobradamente es aumentar el super sampling para que se mantenga una tasa de frames lo más constante posible. Ya sabéis que dependiendo del visor de realidad virtual con el que juguéis, podréis ir a 72 Hz, 90 Hz, 80 Hz, 120 Hz, etc. Pues bueno, con esta opción que ya se puede activar directamente desde el panel de control de Nvidia, vamos a conseguir subir el super sampling, es decir, poder subirle la resolución a los videojuegos sin perder tanto rendimiento. Porque en ese momento puede entrar el VRS y hacer que todo vaya mucho mejor. Comentar que esta técnica actualmente no es compatible con todos los juegos de realidad virtual, solamente es compatible con aquellos juegos que tienen incluido el perfil de Nvidia y tienen activado el anti-aliasing MSAA. De esta forma ya con esas dos opciones dentro del videojuego podremos activar el VRS directamente desde el panel de control de Nvidia. Muchos os estaréis preguntando cómo se hace esto, pues aquí os lo voy a explicar de forma muy sencilla. Lo único que tenéis que hacer es darle al botón derecho en medio de la pantalla, después darle a panel de control, dar la configuración 3D de aplicaciones y en la pestaña que pone configuración de programa, buscar directamente la aplicación que queremos aplicar este filtro. Simplemente tenemos que deslizar hacia abajo, encontrar lo que en español se llama en concreto Realidad Virtual Super Mestreo de Velocidad Variable y ahí directamente activarlo poniéndolo en modo adaptable. Es cierto que podemos ponerlo siempre encendido, pero si lo ponemos en siempre encendido puede llegar a causar algún que otro problema, porque no solamente va a depender de todo lo que conlleva los tensor cores y demás, sino del espacio que se queda disponible en la CPU. De esta forma vamos a conseguir que el juego se vea realmente bien, vamos a aumentar considerablemente nuestro rendimiento y por contra vamos a poder subir el Super Sampling. Evidentemente aquí cada uno vais a tener que hacer las pruebas correspondientes para ver hasta qué punto podéis llegar, porque no es lo mismo aplicar esto en una RTX 2060 que aplicarlo en una RTX 2080 Ti. Pero que lo tengáis en cuenta que esto simplemente es hacer lo que acabáis de ver. Con esto vamos a mejorar considerablemente, yo he estado probando Indez directamente con la RTX 2080 Super y he podido subir el Super Sampling bastante consiguiendo una tasa de frames bastante estable, con lo cual lo veo ahora todo muchísimo mejor. Al final la pérdida de calidad visual tampoco es tan grande y no es tan notoria como se puede llegar a creer, así que es una opción muy interesante a tener en cuenta para todos los juegos que sean compatibles. Y ahora preguntaréis, ¿cuáles son los juegos que son compatibles? Bueno, pues abajo en el cajón de más información os dejo la lista completa de todos los juegos donde podemos meterlo. Comentándolo así por encima para que nos hagamos una idea, tenemos directamente el Boneworks, Battle Wake, Eternity Warriors VR, Indez, Jaws Simulator, Killing Floor Incursion, Lone Echo, Pavlov VR, Rawdata y muchos más. De todas formas, ya os comento, en el cajón de información tenéis la lista completa actual de todos los juegos que es compatible con el VRS de NVIDIA. Ahora me gustaría que me dijerais vosotros una cosita, me gustaría que probarais esto y que después vinierais directamente aquí y me comentarais qué juegos habéis probado y si habéis notado alguna diferencia, a ver si ha mejorado considerablemente el rendimiento o no. Esta tecnología fue presentada directamente cuando salieron las RTX, es algo que yo llevo esperando desde hace bastante tiempo. Ya los desarrolladores de Indez lo comentaron cuando fue lanzada. De hecho, si os fijáis, cuando se presentaron las RTX, uno de los juegos que salían como compatibles con todas las funciones que llevan estas tarjetas gráficas era Indez. Y era curioso que hasta hoy no había sido lanzada esta opción. Para mí me parece un punto a favor gracias a NVIDIA. Esto es algo que siempre voy a comentar. ¿Por qué elijo normalmente una tarjeta gráfica NVIDIA frente a una tarjeta gráfica AMD? Y es precisamente por la evolución de software que suelen traer. Es normal que en AMD todo vaya un poquito más lento. NVIDIA al final es una gran empresa que se dedica sobre todo a tarjetas gráficas y AMD pues tiene más mercados. Y la división de GPUs no suele ser la más avanzada. Pero sí que es verdad que en NVIDIA con el tema de la realidad virtual van muchos pasos por delante. Ya me pasó cuando yo era usuario de una R9 390X que tenía bastantes problemas con el ASW, la Synchronous Space War de Oculus, porque no estaba activado. No tenían todas las tarjetas gráficas de nueva generación excepto las antiguas que incluso eran más potentes que las nuevas. Y la verdad es que a mí eso me fastidió bastante. Yo soy un usuario que he tenido tanto tarjetas gráficas NVIDIA como AMD. Pero sí que es verdad que desde que me dedico a la realidad virtual prefiero por encima NVIDIA porque suele estar más al cante de todo el tema de software para hacerlo compatible con los visores de realidad virtual. Y mejoras como estas son muy agradecidas para seguir jugando a los juegos de realidad virtual. Bueno, virtuomaniacos, básicamente esto era lo único que quería comentaros. Quería explicaros un poquito cómo funciona este driver y cómo se activa que creo que es lo más interesante. Es un vídeo cortito, no me voy a enrollar mucho más. Y bueno, simplemente comentaros que si os ha gustado el vídeo, que le des al like y que lo compartáis, que eso ayuda un montón. Recordad que os podéis hacer mecenas o miembros aquí en el canal de YouTube para seguir apoyando mi contenido. Y lo que os digo siempre, ya nos vamos viendo por aquí. Venga, hasta luego. Ya os digo, yo cuando tenía la 390X y tenía unas CV1, unas Oculus Rift CV1, no había manera de activar el ASW. Estaban todas las tarjetas gráficas con el ASW menos 1390X. La verdad que me fastidió mucho. Después ya di el salto a una GTX 1080 y todo cambió. Así que desde aquí, por ahora, lo único que os puedo recomendar como usuario de realidad virtual es que si tenéis en mente comprar una tarjeta gráfica, que sea siempre NVIDIA. Así que si tenéis en mente comprar una tarjeta gráfica, que sea siempre NVIDIA.